El Torneo del Poder llega a su Climax Máximo ¡Ahora sí, Goku! ¡Hangarla no cuarta! ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Diablos! ¡Ahora sí, Freezer! ¡Hazlo! ¡Más te vale volverme a la vida después de esto! ¡Hazlo! ¡Muane! ¡Noooo! ¡No! Así, con 17 aún en el campo, el Universo 7 gana el Torneo Volviendo hacia la vida a los demás universos Así, hay una breve paz Aunque Freezer sigue por ahí Y nuestros héroes tienen nuevas batallas ¡Ahora la paz acoge a la Tierra! Hoy les ofrecemos Los Compañeros de Jakob ¡Es la Patrulla Galáctica! Y así, el tiempo pasó ¿En dónde estabas? Bueno, ya sabes, por ahí Bueno, ¿Vamos a entrenar o qué? No, tengo vecinos Vamos al cuarto de gravedad ¿Qué pasó con tu Ultra Instinto? No mucho No lo pude volver a usar Después del Torneo ¿No puedes utilizar esa transformación? ¿Qué técnica más inútil? ¿Qué técnica más inútil? Supongo Parece que no hay atajos en el entrenamiento, ¿ah? Debo seguir mejorando Especialmente porque no quiero volver a pelear jugando a los amiguitos ¡Ja! Mejor para mí Prefiero pelear solo ¡Vegeta! ¡Gokú! ¡Pueden venir! ¡Tenemos una llamada urgente de Mr. Satán! ¿Mr. Satán? ¿Qué sucede, Gurma? No estoy segura, pero... Un grupo misterioso apareció en la casa de Mr. Satán Y al parecer quieren llevarse a Boo ¿Intentan llevarse a Boo? ¡Ja! Debe ser una broma Puede que no lo parezca, pero es increíblemente fuerte ¿Serán enemigos? No lo sé Es difícil... Saberlo No detecto ninguna energía poderosa Será mejor echar un vistazo, ¿verdad, Vegeta? ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Vamos, Vegeta! ¡Ve de por tu penta! ¡Yo llego solo en 5 segundos! ¡Ay, qué genio! ¡Casa de Mr. Satán! ¿Qué es lo que van a hacerle a Boo? ¡Les juro que si se lo llevan se repartirán! Patio ¡Devuélvanme a Boo! ¡Malditos secuestradores! No tengo otra opción Esto cuenta como que actúe en autodefensa ¡Toma esto! ¿What? Toma the ¿Malditos secuestradores?! Sí noise Mister Satan, como les hemos explicado Nosotros... ¡¿eh?! ¡¿Eres tú, Goku?! ¿Qué están tramando? ¿Qué van a hacer con Boo? Son tipos malos ¿verdad? ¡Vegetta también está aquí! Goku y Vegeta, ¿en verdad son ustedes? Por favor, se los suplico, debe salvar a Boo. Ok. Parece que me ve casi sin alternativa. Kakaroto, lo siento, pero tú también te irás a dormir. Goku, Vegeta. Llévenselos a ellos también. Sí, señor. Sí, señor. Serán de ayuda para nuestra causa. Ya se los explicaré cuando regresemos al portal general. En un momento regresamos con más Dragon Ball Super. Aquí estamos para la segunda parte de Dragon Ball Super. Hola, Goku. Oye, te estoy hablando. Eh, ¿qué? ¡Despierta, Goku! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo como un bebé. Nuestras pistolas de parálisis funcionaron, ¿eh? Oye, Jaco, eres tú. No estoy seguro por qué nos trajeron aquí. Si con Majibu hubiera bastado. ¿Dónde estamos? Este es el cuartel general de la organización superélite. La Patrulla Galáctica. ¿La Patrulla Galáctica, dices? Lamento haber sido duro con ustedes. Pero no estaban dispuestos a escuchar, así que... Entonces, ¿quién eres tú? Virus es nuestro agente élite número uno. Está a cargo de 104 sectores. Sí, son un poco más de los que me encargo yo. ¿Cuántos sectores tienes tú, Jaco? Eh, ¿tres? Si es un élite, ¿para qué necesita Buu? Verán, debido a nuestra ineligencia, un criminal ruin ha escapado de la prisión galáctica. Para volver a capturar a este villano, necesitamos la ayuda de un individuo en particular. ¿De quién? Ya, filo de una vez. Es alguien que se encuentra dentro de Majin Buu, el gran Kaioshin. ¿Qué? ¿Entonces Majin Buu no es Majin Buu? ¿Y la batalla sucedió hace más de 10 millones de años? Así es, Kakaroto. ¿Acaso no sabes escuchar? Más bien, me parece interesante ese tal Moro. ¿Crees que sea poderoso, Vegeta? Tendremos que averiguarlo. No se pierdan el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Solo aquí, en un anime. ¡Suscríbete!